La ciudad me calla y nada me queda allá Arrendando esta la noche bajo un aro de cristal Si no fueran los desventos donde se encuentra al final Tal vez quizás haya muerto no tenga miedo a regresar La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá La ciudad me calla y nada me queda allá Gracias por ver el video